Más noticias, más de lo que quieres ver. Cincelejo está de fiesta. La capital del departamento de Sucre es la sede del pandango, el porro y la alegría. Cincelejo se prepara para su 20 de enero. Hoy, emisión central de más noticias desde la plaza de Mahahual de la capital sucreña. Alerta por incendios forestales. Por un vehículo en una de las playas de Coveña se recupera satisfactoriamente en una clínica de Cincelejo. Hablamos hoy con el alcalde de Coveña sobre las medidas que se adoptarán para que no se sigan registrando accidentes como el ocurrido el fin de semana. Capturados. La policía detuvo en el municipio de Cincelejo y Cincea dos personas indicadas de los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Los controles en todos los municipios ucrenios fueron intensificados. Vigilancia durante las fiestas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estará este año atento a los niños que participen en el desfile del 20 de enero, que será este viernes. Igualmente, el Instituto vigilará que ningún niño sea utilizado para ejercer labores durante las fiestas. Campaña vial en el 20 de enero. Hoy en la zona de la terminal de transportes, el gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, hizo el lanzamiento de la campaña de seguridad vial para Educate y Enseña. La actividad pedagógica será implementada durante las fiestas del 20 de enero. Monseñor habló del proceso de paz y de Chávez. El obispo de Cincelejo, Nel Beltrán Santa María, habló hoy sobre el proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con las FARC. El máximo jerarca de la Iglesia Católica en Sucre sostuvo que hay que mantener el optimismo. Igualmente manifestó que la incertidumbre que se vive en Venezuela por la enfermedad de Chávez afecta a Colombia. Este es Más Noticias, más información para ti. Más Noticias es presentado por José Javier Sarmiento Martínez. Hola, ¿qué tal? A esta hora saludamos a todos nuestros televidentes de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar. Bienvenido a la información aquí en Más Noticias. Y mucha atención que la ola de calor que se registra en todo el país y especialmente en el litoral Caribe colombiano mantiene preocupadas a todas las autoridades. El IDEAM alerta porque se van a registrar diferentes incendios forestales en todo el departamento de Sucre, Córdoba y Bolívar. En Cincelejo ya van 26. Como una misión diaria se ha convertido para el Cuerpo Bomberos de Cincelejo, los incendios forestales en diferentes sectores de la capital de Sucre, con un promedio. Bueno, principalmente por la ola de calor que estamos afrontando en esta época de verano que ha comenzado intensamente. Daniel Esquivel, director del Cuerpo Bomberos de Cincelejo, se encuentra preocupado por la elevada cifra en relación con el año anterior. Por eso da sus recomendaciones para que no se sigan presentando estos incendios. Que no arrojemos basuras a los lotes en montado, que no le prendamos fuegos precisamente a esos lotes, que no hagamos quemas aparentemente controladas. Para evitar que estos incendios forestales se convierta en un incendio de gran magnitud, hace un llamado a la comunidad de estar atento ante cualquier situación y recomienda llamar a los bomberos inmediatamente. Debido a las fuertes temperaturas, en Cincelejo se han venido presentando distintos incendios forestales. Desde la capital de Sucre, Francisco Javier Márquez. Antes, las autoridades judiciales deberá responder el conductor que arrolló a la menor que disfrutaba de las playas del Golfo de Morrosquillo. Hoy hablamos con el alcalde del municipio de Coveñas, que indicó que tomará algunas sanciones para que no se registren hechos como en el que resultó herida la menor. Lesiones personales culposas es el delito por el que deberá responder el turista que, conduciendo por la playa su vehículo Chevrolet Suite de placas EWL399 de Envigado, arrolló a una menor de siete años. Bueno, primero se hizo el informe de accidente de tránsito por los agentes adscritos a la inspección de policía. Luego se le hizo la prueba de alcoholemia al conductor, resultando esta negativa. Ahorita se está haciendo la remisión del caso a la fiscalía por lesiones personales culposas. Fue una niña menor de siete años que resultó con heridas por el accidente. Era el día del turista en playas Ucreñas y por eso decidió dar una vuelta en su vehículo, que por poco le cuesta la vida a una pequeña. Pese a que la situación de peligro que generan los vehículos paseándose por la playa a alta velocidad había sido advertida en varias oportunidades por la Asociación de Hoteleros del Golfo de Morrosquillo, solo hasta ahora se tomarán las medidas. Es una situación lamentable la que se presenta en el municipio, teniendo en cuenta que hemos tenido todas las condiciones de seguridad para que las cosas funcionen, pero desafortunadamente hay situaciones que se salen de las manos. Sin embargo, vamos a tomar todos los controles correspondientes de ahora en adelante para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. Muy seguramente se hubiera podido evitar, pero a través de la recomendación de Capitanía de Puerto, donde el espacio público debe ser restablecido por el Estado, quisimos darle cumplimiento a esa normatividad que la misma ley lo emite. Las voces de rechazo por parte de los turistas no se han hecho esperar. Desafortunadamente, quitan los volardos, quitan las prevenciones, los carros se meten y están produciendo accidentes muy graves en toda esta zona. Uno viene aquí a descansar, la vía principal para eso está diseñada, para que los carros transiten y a través de los callejones que se pueden acercar, la gente pueda disfrutar de estas playas. El vehículo involucrado en el accidente se encuentra inmovilizado en la sede de la inspección de policía del municipio de Coveñas y la menor se recupera de manera satisfactoria. Los fuertes operativos que desarrollan las autoridades en los diferentes municipios del departamento de Sucre permitieron a la policía dar con la captura de dos personas, sindicadas de los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. En el perímetro urbano de Cincelejo fue detenido José Jorge Vera Márquez, de 23 años de edad, natural de Valledupar, quien es requerido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad número 4 de Valledupar. Según la policía, Vera Márquez se les indica como responsable del hurto perpetrado en las instalaciones de un importante almacén ubicado en la ciudad de Valledupar el 10 de agosto del año 2010, cuando ingresó en compañía de otro hombre con quien mediante amenazas y portando un arma de fuego trataron de intimidar a la cajera, los trabajadores del lugar y los clientes que en ese momento se encontraban en el establecimiento para llevarse del producido del día del almacén. En ese momento uno de los trabajadores del sitio reacciona y se enfrenta con este delincuente a quien logra desarmar y posteriormente entregar a la policía. El otro hombre que lo acompañaba alcanzó a huir del lugar. La orden de captura en su contra había sido despedida desde el pasado 11 de marzo del año 2011 por los delitos de fabricación, tráfico y portes de armas de fuego y o municiones, hurto calificado y agravado y lesiones personales. Fecha desde la cual se había fugado desde la ciudad de Valledupar para evitar ser encontrado por las autoridades. En el barrio Villa Coral de Cincea Uniformado de la Policía Nacional lograron la captura de Luis Eduardo Roénez Martínez, de 31 años de edad, natural del corregimiento de Baralla, jurisdicción de Galeras, a quien se leyó en su poder 11 dosis de marihuana y 4 de bases de coca, las cuales, según denuncias de los habitantes del sector, estaba dispuesto a distribuir. Roénez Martínez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde deberá enfrentar cargos por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Y para garantizarles el derecho a todos los niños que participarán este viernes en el tradicional desfile del 20 de enero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ejercerá una vigilancia estricta a todos los eventos que se desarrollen durante las fiestas del 20 de enero. Gómez Cácer Barbosa sostuvo que con el acompañamiento del ICBF, lo que se busca es garantizar que no se vulneren los derechos de los niños que participarán en el tradicional desfile del 20 de enero. Sí, vamos a tener alrededor de 30 servidores durante el recorrido, vamos a tener dos defensorías estáticas en los dos puntos de hidratación para que todos sepan y se referencie que ahí van a estar dos unidades de ICBF y vamos a tener el resto de equipos móviles, o sea, tratando de preservar los derechos a los niños que no se les vulneren y luego en la Plaza Majahual cuando ya termine el espectáculo ya estará todo el equipo completo pendiente de que se termine felizmente ese recorrido y que no sucedan hechos lamentables y que los niños realmente gocen y disfruten de ese evento que es especialmente para ellos. Agregó que la Junta Organizadora definió varias estrategias como contar con dos puntos de hidratación a lo largo del recorrido en el sector de La María y a la altura del Monumento de las Vacas. Igualmente serán ubicadas 1.400 vallas de seguridad desde el sitio de partida en el Coliseo de Ferias hasta la Plaza Cultural de Majahual donde concluirá el recorrido de las comparsas y caballitos de palo. Por su parte, los organizadores sostuvieron que la idea es también que se vean más niños que adultos durante el recorrido del desfile. Como lo manifesté anteriormente, para nosotros como organizadores es grato y supremamente importante que el ICBF este año por primera vez quiera hacernos acompañamiento en el desfile de los niños para que no se vulneren sus derechos y para que los niños disfruten como debe ser de su desfile. ¿Qué han coordinado con el Bienestar y la Junta de la Fiesta sobre este particular? Bueno, se coordinó dos puntos de hidratación para que los niños puedan obviamente hidratarse. Uno va a estar ubicado en el monumento de las vacas y uno en la mitad del recorrido. Aparte del apoyo logístico que nosotros les vamos a brindar este año al recorrido que son 1.400 vallas de principio a fin. Adicionalmente, queremos concientizar a los papás que no tomen cerveza ni tragos ni nada dentro del desfile. Tampoco se van a permitir venta de licor dentro del desfile. Como así mismo, también queremos que no haya tanta gente acompañando a los niños para que ellos puedan apreciarse porque si no, vemos es la cantidad de gente. Queremos que por niños vayan por lo general dos, tres adultos. Es lo que queremos, más no se está imponiendo. El director del ICBF Sucre reiteró también que el instituto estará atento para que ningún niño sea utilizado en labores de venta durante las fiestas del 20 de enero. Sí, igualmente vamos a hacer una reunión con los organizadores de la fiesta de la Corraleja, que es el eje central de estas festividades y vamos a evitar eso, vamos a evitar que el niño esté trabajando y principalmente alrededor de la Corraleja. Igualmente vamos a estar pendientes con los equipos de ICBF a no permitir la entrada de menores de 12 años y de los mayores de 12 años deben estar acompañados de los responsables. Igual en los espectáculos públicos que se dan en el estadio, que se dan en mochila, va a estar el equipo pendiente para que esos niños menores no estén a esas altas horas comercializando productos cuando deben estar en sus casas descansando porque eso es un derecho que ellos tienen. Recalcó el funcionario que estarán vigilantes durante las festividades del 20 de enero para que en los espectáculos que son dirigidos a adultos no se permita la entrada a la población infantil. Y para garantizar seguridad tanto a peatones como a conductores durante las fiestas del 20 de enero, la Policía Nacional de Carreteras en conjunto con la Gobernación de Sucre hizo el lanzamiento hoy de la campaña vial para Educate y Enseña. En el lanzamiento de la campaña subo nuestra periodista Chadia Freiles. Así es José Javier, en una de las terminales de transporte ubicada en la avenida Ocala, se realizó el lanzamiento de esta campaña y se comenzó la entrega de stickers y volantes como estos que fueron pegados por el mismo gobernador en los vehículos. Para, Edúcate y Enseña es el lema de esta campaña de educación vial para Sucre que fue lanzada oficialmente hoy por la Policía de Carreteras y la Gobernación de Sucre y que tiene como objetivo disminuir los índices de accidentalidad. Los mototaxistas, cuántas vidas más van a ofrendar a la humanidad en ese son porque, fíjense ustedes, por hablar, por celular, pierden la vida, pierden la vida. La campaña tiene como mascota a un loro, animal que abunda en la fauna de esta región y que será el encargado de recordar a los viajeros que hay que hacer un pare, la solución es educar y el compromiso es enseñar. Las autoridades presentes hicieron un llamado a la cordura y el mismo gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, fue el encargado de colocar los primeros stickers en los vehículos que a esta hora transitaban por la avenida Ocala. La campaña que se realizará a nivel departamental llegará hasta finales del mes de enero. Con esto esperan las autoridades se reduzca en un 100% los índices de accidentalidad. Con esta información me despido, soy Shadia Frey Lechadit para más noticias. Y el obispo de Cincelejo, Monseñor Nel Beltrán Santamaría, se refirió hoy a los diálogos de paz que adelanta el gobierno nacional con las FARC en La Habana. Aseguró que todos los colombianos debemos tener optimismo. El sueño de que desaparezca la violencia armada ha pagado demasiado costo económico de corrupción, de vacrín, de narcotráfico, de muertes, de despojos, demasiado costosa. Es un sueño que un día tiene que llegar para Colombia. Y ustedes los medios, por favor, pónganse positivamente, exigentemente a favor de un comportamiento que evite que las negociaciones se conviertan en una tomadura de pelo y díganle abiertamente a los negociadores, uno, que hay que ser serios para negociar y negociar lo que es negociable. Y segundo, que además de ser serios para negociar y negociar solo lo que es negociable, lo hagan con prontitud, con generosidad y que recuerden que para poder negociar hay que saber ceder para ganar. Y el obispo de Cincelejo también se refirió al tema de la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Dijo que la incertidumbre en que se encuentra este país también afecta a Colombia. Ese estado de agresión que se está despertando puede crear problemas muy graves de estabilidad social y política y eso puede repercutir sobre nosotros, los colombianos. Pero yo estoy seguro que Santos, por ejemplo, dio un gesto noble. Si se posesiona el 10 en Caracas, yo voy a Caracas. Es que la amistad se construye con esos gestos. Eso no quiere decir que uno no pelee en privado sobre lo que no le gusta, ¿cierto? Pero el estilo no es el camorrista, sino el estilo es el dialogante. Una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí desde la Plaza Majahual de Cincelejo. La Cámara de Comercio de Cincelejo se transforma y se transforma para brindar un servicio inigualable en las mejores instalaciones y con personal idóneo. Centro de Atención Empresarial CAE, donde crear empresa será más fácil. En un solo día, en un solo paso, con un solo contacto y en un solo lugar. De esta manera fomentamos la formalización empresarial. Centro de Atención Empresarial CAE, porque para la Cámara de Comercio de Cincelejo, la competitividad de la región es un compromiso que todos debemos asumir. La galaxia del plástico te desea felices fiestas y prosperidad. Aquí encontrarás los mejores artículos para su hogar. Estufas, lavadoras, planchas, ollas a presión, juego de ollas, sillas, calderos fundidos y musas en todos los tamaños, utensilios de aseo y muchos artículos más a los menores precios del mercado. Visítenos en la calle 22, número 2130, teléfono 281-7537, en la galaxia del plástico. En Cincelejo, Electro Sur tiene las mejores marcas en muebles y electrodomésticos, neveras centrales, estufas y botelleros sinducol, vitrinas y exhibidores, colchones romance relax, motos, equipos de sonido, televisores, grabadoras, computadores, pague semanal, quincenal y mensual. ¡Electro Sur! Calle La Narcisa, diagonal al Simón Araujo, Electro Sur. Jorge Betín Spa, el único en Cincelejo que reúne la experiencia y tecnología para ofrecerle a todos sus clientes el mejor servicio. Jorge Betín Spa te ofrece tratamientos faciales y corporales, aumento, levantamiento y tonificación de glúteos sin cirugía. Ven a Jorge Betín Spa y descúbrete, siente, disfruta, respira, sorpréndete, explora y vive. Jorge Betín Spa, en la calle Chacurí, en Cincelejo. Disco Bar Mirador Bareque, la mejor rumba en Cincelejo, el sitio de moda para gente de actualidad. Espectacular pista de baile, amplia terraza tropical y un extraordinario mirador en donde podrás observar los más hermosos atardeceres. Disco Bar Mirador Bareque, el punto para la rumba más alta en Cincelejo, tu lugar más cerca de las estrellas. Bareque es el único sitio en Cincelejo que cuenta con los espacios posibles para celebrar fiestas y eventos. Ven y disfruta tus emociones en Bareque, vía Atolú. Si quieres que tus emociones cambien de color, ya cuentas con el mejor sitio en Cincelejo. Terraza, Disco Bar y Villar Escamaleón. Sensacionales mesas de billar, amplios y agradables espacios, total seguridad y parqueadero vigilado. A Disco Bar, Terraza Camaleón, solo tienes que ir con gana y disfrutar del mejor ambiente para ser tus jugadas maestras. Ven y cambia de color y comparte en Terraza, Disco Bar y Villar Escamaleón en la variante Atolú. Terraza, Disco Bar y Villar Escamaleón. Horas de entretenimiento. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín, con toda seguridad encontrarás el más completo surtido en medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. Bueno y las altas temperaturas que se han registrado por estos días en la capital sugreña y en todo el litoral caribe colombiano mantienen alerta, como dijimos al principio de la emisión, a todas las autoridades de los diferentes municipios de la costa caribe colombiana. Según el ideal y los pronósticos del estado del tiempo, el sol irá hasta el mes de mayo. Y hasta aquí este especial periodístico de más noticias desde la plaza de Majahual, que contó con el patrocinio de Aceite Caribe. Por su calidad, economía y sabor, Aceite Caribe en su mesa es el mejor. Ahora los dejamos con el resumen de las noticias más importantes del día de hoy. Feliz noche y hasta mañana. Más noticias más de lo que quieres ver. 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 Gracias.